Ahora lo tengo en la línea, lo tengo en la línea al doctor Joarel Bravo. Quiero agradecerle por el tiempo de espera y es que él nos va a orientar si la presentación espontánea de la señora Gabriela Cuella, perdón, Carolina Cabrera, vocal de la Sala Constitucional Segunda, fue legal o no fue legal, porque aquí pareciera que nos quieren echar tierra a los ojos entre el Ministerio Público, hablo de la fiscal con nombre y apellido Matilde Baca, quien recepcionó su denuncia, siendo que ya había sido citada. ¿Es correcto o no es correcto? Por favor, doctor, buenas noches. Gracias por acceder a este contacto telefónico. Oriéntenos, ¿cuál es la situación y cómo se debería manejar este tema, doctor, teniendo en cuenta que ya había una situación para este 7? Alberto, buenas noches. Respecto a cualquier presentación espontánea, la misma y por su nombre obedece cuando una persona toma conocimiento que existe un proceso a su contra y aún no habiendo sido citada, entonces hace esa presentación espontánea. Si ya fue citada, no corresponde una presentación espontánea, porque repito, el nombre de este acto lo dice, presentación espontánea, pero si a usted lo llaman y le dicen, vengan, ya no es espontánea, ya fue provocado. Perfecto, entonces, la presentación que hizo la señora vocal Carolina Cabrera no es legal y el Ministerio Público no debió admitirla, porque ella había sido citada ya para el 7 de este mes. Sobre la legalidad o ilegalidad, eso pasa a un plano que las partes deberán haber acudido ante, en todo caso, si consideran una ilegalidad ante el juez contralor. Pero muy difícilmente se modifique eso. Entonces, ya está, ya fue hecho lo que se pretendía, era de que quien ha sido, quien está siendo denunciado, se presente ante el Ministerio Público, no declare o no declare, según vea, conveniente para su defensa. ¿En esta situación, doctor, usted como abogado, esta situación se da normalmente en el Ministerio Público? O sea, peor aún, si las partes no han sido notificadas, porque nosotros, como demandantes, por lo menos deberíamos ser notificados para estar presentes, porque a nosotros nos interesaba mucho saber si la señora, o nos interesa mucho si la mujer se iba a presentar el juez, porque así estaba previsto. Bueno, la Constitución ordena de que, y las leyes, en el marco jurídico, todo esto imbuido en el debido proceso, manifiesta de que todo acto, por más que la víctima no se haya hecho parte, ¿no?, todo acto debe ser informado a la víctima, ¿no? Entonces, este, si el Ministerio Público estuvo bien, por equiloceta motivo, tendrá que, tendrá que verse, porque deja sin efecto la situación y admite la presentación espontánea, pero en todo caso debió informar a la víctima. Perfecto, entonces, como nosotros no hemos sido informados, a mi criterio, y hasta donde más o menos alcanzo a entender, esto no es correcto. Y esto se ha cocinado entre gallos y media noche con la fiscal asignada al caso, la doctora Matilde Baca, quien no debió, no debió en ningún momento admitir o recibir su declaración, aunque, más allá de que se haya tenido a declarar, eso es otra cosa, pero no debió ser admitida o no debió ser recibida dicha declaración, es lo que nosotros entendemos. Mire, yo, como le digo, técnicamente no hace mucho al fondo en el tema este, si fue por presentación espontánea o fue citada, ya, eso, si usted se fija, como dice, si declaró o no declaró, el punto principal de ese acto es informarle a quien ha sido denunciado de que hay un proceso en su contra y que debe defenderse. A partir de ese momento, ya esa persona ya sabe y no puede alegar ninguna indefensión. Lo que debió haberse hecho, si se modificó esa situación, repito, la denuncia era informar a la víctima para que ella pueda estar en el acto. Con la, ¿cómo se llama?, con la abstención a declarar, la víctima no tendría ninguna otra participación, pero sí debió haber sido citada. Ahora, doctor, ¿cómo queda esta situación? Para el 7 estaba la citación emitida. ¿Se tiene que presentar o ya queda sin efecto? No, ya queda sin efecto, ¿no? Por eso hay que ver cuál fue el argumento de la fiscalía, porque tiene que haber presentado una fundamentación de por qué cambia la fecha. Debió también haberle puesto en conocimiento a la víctima ese cambio. Y, este, ahora, al haberse presentado la persona denunciada y hecho el uso de su derecho a no declarar, ya tiene ciencia de un proceso y entonces va a tener que defenderse de ese proceso. Muy bien. Gracias, doctor, por la orientación. Gracias por esta información que, bueno, nos sirve de mucho, nos vale de mucho, porque en realidad somos nosotros los que hemos demandado a la doctora Carolina Cabrera y éramos los interesados en conocer su versión. Pero esto no se dio porque se adelantó y se presentó justamente al mediodía, situación que obviamente no iba a encontrar a nadie. Pero qué curioso, que la fiscal Matilde Vaca estaba sin oficio, estaba sin hacer nada, el 31 de diciembre le tomó supuestamente la declaración a la cual ella se actuó a declarar. Pero bueno, vamos a continuar con esto nosotros. Gracias, doctor, y que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien.